Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo quitar un tema de tu celular Samsung Galaxy A34, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será buscar aquí la opción de ajustes o configuración, ¿vale? Iremos hacia abajo, hasta la opción de temas, le damos un clic aquí. Y estando aquí ahora, chicos, vendremos aquí en menú, en la parte derecha de abajo. Venimos aquí en la parte izquierda de arriba, mis cosas, le damos un clic, mis cosas. Y aquí tenemos todos los temas que hemos instalado, todos los fondos de pantalla, todos los íconos, ¿vale? Iremos entonces en temas. Aquí ves el tema básico, le damos un clic, le damos a aplicar y se aplicaría el tema básico, ¿vale? Quitando el tema que hayas instalado, se va a quitar y se va a instalar el tema original de tu celular, ¿de acuerdo? Y nada, chavales, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayude, no olvides poner me gusta al video, si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.